Estamos festejando este Día de la Inclusión y en este Día Especial lo que se va a hacer es reconocer primero a los destacados, a las personas con discapacidad que hicieron alguna tarea o se involucraron en una actividad que hicieron, que pudieron ellos encontrar y emponderarse de las actividades cotidianas. Eso ellos están hoy, reconocemos a los protagonistas y en segundo lugar a las instituciones, a los organismos que pudieron colaborar para que aquella persona con discapacidad pueda desarrollarse, pueda garantizar sus derechos. Eso es lo que hoy en este cierre del año ya para las actividades específicas que se vinieron realizando todo el año y durante todos estos años, porque el modelo formoseño, las personas con discapacidad están incluidas. Por eso decimos que las personas con discapacidad no solamente van a talleres específicos, a talleres protegidos, sino que están incluidos dentro de una institución pública, dentro de una escuela pública y donde realmente se garantice sus derechos. La dirección de personas con discapacidad por decimoquinto año consecutivo distingue a niños, jóvenes y adultos con discapacidad que se destacan en el deporte, en la cultura, en la política, que se destacan en la educación, en lo laboral, en fin, en todas las áreas en las cuales se desenvuelve cualquier persona y distingue a instituciones que hayan favorecido la inclusión de personas con discapacidad durante este 2021. En este caso, ¿cuántas instituciones, cuántas personas están recibiendo este reconocimiento? Y para llegar a este reconocimiento, ¿qué tuvo que pasar en cada una de ellas? Bueno, las personas e instituciones son postuladas por ministerios del gobierno provincial, municipios de Formosa Capital e Interior de la provincia, instituciones públicas, privadas, organizaciones libres del pueblo, comunidad en general, por ciertas virtudes, características o dones que tienen esas personas o las instituciones por haber favorecido la inclusión. La novedad que se da este año es que el 50% han sido postulados las personas con discapacidad y el otro 50% a instituciones, que es algo fuera de lo común porque los primeros años solo se postulaba a personas con discapacidad, luego fue creciendo el número, ahora a llegar al máximo, lo cual significa el impacto que las políticas públicas en articulación con los municipios, ONG y comunidad, han hecho favorablemente en favor de la inclusión, la equidad, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad.